Vuelve Vuelve Que te estoy confundiendo con las flores Que adorro los defectos de las casas Donde aún hablo de ti Vuelve Y vuélvete a reír mientras bailamos Y rígame el jardín que ya no llueve Mañana hay una fiesta y me he invitado El ron a hacerme daño Hablarle a otras mujeres Del cielo de tus labios Ahora que vivo solo Me crecen tus enganos Me dan miedo las noches Te quiero pero de raro Te conozco de siempre Llegaste al fin Un rato Un rato Nieve Te cambio por tus enganos Me cuido menos de viajar Como tú me dejaste Como tú me dejaste Puedes Quedarte con la playa Y los cerrazos Te lo llevaste Te lo llevaste todos Te lo llevaste Me dio por regular Me dio por regular Una puesta del sol en Galicia El flamenco y tu ropa en el coche La cadera sudando sin risa Otra estrella fugada en la noche Cuídate Cuídate Nos debemos la vida Vuelve pronto Y se fue con las flores Vuelve que hay un niño Cada raya Cada raya Que lleva tu nombre Y no se esconde Y se apaga este dolor Vuelve Y no hay de acuerdo Que enseñabas Cuando me jurabas Días que decías Vida Es el futuro De los dos Vuelve Vuelve Con el sol De la luna llena Vuelve 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 Que te estoy confundiendo Entre la noche Que te estoy confundiendo Entre la noche Que te estoy confundiendo Entre la noche Vuelve 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 Gracias.